El rastrojo Copala está ubicado en Juxtlahuaca, al nororiente de Oaxaca. Para llegar aquí, desde el centro de Oaxaca, el trayecto puede tomar como mínimo cinco horas. Cuando comenzó la epidemia de COVID-19, se asumió que la contingencia sanitaria tomaría dos semanas, por lo que la educación de los niños se ha visto afectada, pues en la Sierra Nororiente los medios electrónicos son la excepción. La comunidad no aseguraba la realidad de la pandemia, fue hasta el decreto de la jornada de sana distancia, que terminará el 31 de mayo, que estudiantes triquis temieron por su último semestre. Pues entre el mal servicio de internet y el alto costo de este, hay que desplazarse a Juxtlahuaca o Putla, Villa de Guerrero, lo que representa un gasto mínimo de 500 a 600 pesos diarios, complicando los anhelos de los niños y los jóvenes de la comunidad. Al carecer de las formas para realizar las actividades escolares, se dedican a ayudar a la familia en el campo y los quehaceres del hogar. Sus sueños, que van desde ser maestros e ingenieros, se han truncado debido al COVID-19. Sí, 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 sí. Esa es. Sí, sí, sí. Cualquier la churga, lo quehacemos en ese momento en cada edad, sino en la Oto, tenemos un grupo de pernos y un grupo de pernos.